¿Qué es la sangra en la nariz? Los traumatismos, son sangrados entonces nos vamos a los sangrados espontáneos, esos sangrados muchas veces pueden ser excesivos y asustan bastante, entonces en este caso llamamos a la emergencia, pero mientras llamamos, ¿qué podemos hacer? Maniobras muy simples, pero a veces hay errores que debemos educar en salud, ¿cuáles son? Sangramos por la nariz, ¿qué debemos de hacer? Vamos a hacer una pinzita en la nariz durante 5 o 10 minutos. No tenemos que inclinar la cabeza hacia atrás porque vamos a tragar sangre y después la podemos vomitar. Mantenemos entonces inclinado el cuerpo hacia adelante, como muestra la figura, hacemos una pinzita con la nariz durante 5 o 10 minutos, mientras tanto respiramos por la boca y vemos si se detiene el sangrado. El médico de emergencia uno los va a ir instruyendo. En general el sangrado para. Hay muchas causas de sangrado por la nariz. Una de las más preocupantes para los médicos es la hipertensión arterial, las cifras altas de presión. Ese sangrado en general no se detiene fácilmente. El médico de todas maneras va a ir instruyendo en casa para que vayamos haciendo medidas y técnicas prearribo. En este caso quiero que se queden. Inclinarse hacia adelante, la pinza no hurgarse la nariz, no ponerse agua oxigenada mientras va el médico. A veces es necesario hacer maniobras, como hacer el taponamiento, porque a veces el sangrado es en la parte posterior, en la faringe, y a veces es necesario curir un otorrino a la lingóloga. En realidad la mayoría de las veces lo resolvemos en casa, pero otras veces tenemos que trasladar porque el sangrado recurre, aunque hayamos realizado una visita previa con la ambulancia. Recuerden, desde emergencia 1, sangrados nasales, inclinamos hacia adelante, pinza con la nariz, respiramos por la boca, no nos tocamos la nariz. Si no se detiene, llamamos al médico. Recuerden que pueden contar con nosotros los 365 días del año, las 24 horas.